Nosotros le damos un aplauso gigante, ahí sí, adelante por favor, fuerte el aplauso para ella. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Jenny, aquí están todos los periodistas. Hola, ¿cómo están? A hacer las preguntas correspondientes. Y vamos a comenzar inmediatamente, ahí está con su gaviota de plata. Comenzamos con la primera pregunta, por favor. Hola Jenny, felicitaciones, la primera mujer, ¿verdad? Esta versión que pisa el escenario, bueno, de lo que viene también de las próximas mujeres. Carla Sepúlveda, Antofagasta Televisión, primero comentarte cómo te sentiste, lo básico, ¿verdad? Sientes que tu presentación estuvo de acuerdo a lo que tú habías planeado, más, menos, ¿verdad? Sientes que estuviste muy nerviosa, nosotros percibimos que estuviste un poquito nerviosa al principio, después ya entraste en calor. Y también el tema del garabato, que más allá de que sea criticado o no, sientes tú que estuvo bien justificado, fue coloquial o no, estaba en tu rutina. ¿Cómo evalúas eso, esa autocrítica que uno a veces tiene? Sí, son varias preguntas, así que voy a tratar de acordarme. Primero, estoy feliz, lo pasé muy bien, ese era mi objetivo único, pasarlo bien, pararme ahí, hacer mi rutina. Eso ocurrió, estoy satisfecha con todo. Lo del garabato, nada, en mi caso son garabatos que son como los naturales que ocupamos nosotras en lo cotidiano. No ocupo tanto el recurso como un recurso cómico, sino que como una forma de expresarme. Creo que los garabatos que utilicé eran como los precisos, de acuerdo al momento a lo que estaba contando. Y bueno, claro, probablemente en los primeros segundos sí, si me veía nerviosa era porque era cierto. Tengo la sensación de que todos los comediantes en los primeros segundos están un poquito más apretados y cuando ya estás ahí, ya reconoces terreno de ahí, te sueltas y te relajas. Creo que me pasó eso, probablemente me parece natural. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la próxima pregunta, ojalá sea una pregunta para que así no nos confundamos tanto. Vamos con la próxima. Acá Jenny, ¿cómo estás? Luis Sandoval, de Muy Buenos Días, acá. Ah, hola, bien, ¿y tú? Muy bien también. Jenny, quería consultarte acerca de qué sensación te deja llevarte solamente un premio, una gaviota, y qué diría la gente que te criticó en redes sociales diciendo que tu rutina fue demasiado sexista. Ah, bueno, en la gaviota estoy feliz. Para mí todo esto ha sido un regalo. Venir a Viña fue una invitación, algo que yo no me esperaba, que yo no busqué necesariamente, entonces ya eso para mí es el premio. Luego todo el aprendizaje que tuve en mi preparación también es una ganancia, una gran ganancia, y haberme parado ahí y haberlo pasado bien junto a la gente es también un gran premio. Como consecuencia me dieron esta gaviota y me siento muy contenta. No esperaba más que eso ni menos, simplemente el gran aprendizaje y el placer de haberme parado en este tremendo escenario. Ah, ¿los sexistas? Nada. Creo que los hombres durante tantos años estuvieron como en la primera línea del humor, haciendo humor desde su punto de vista. Probablemente ahora nosotras que aparecimos recién, estamos haciendo una especie de catarsis. Me parece natural, me parece que es un movimiento social que es coherente. Y nada, en ningún caso atacar a los hombres, sino que como lo dije más de una vez, una observación de las conductas. En este caso yo observé un poco más a los hombres, por lo que acabo de expresar, pero probablemente en el siguiente monólogo hablaré más de nosotras, y así, como un movimiento natural. No quise atacar a los hombres, todo con mucho cariño, simplemente era una observación de lo cotidiano. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. María Jesús de Canal 13. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Jenny, mira, el público fue un público mayoritariamente femenino, veníamos de Luis Fonsi, él también dijo en Backstage que apoyáramos el humor. ¿Sientes que tu presentación fue exitosa? ¿Cuál es tu auto-evaluación y con qué sensación te vas? Es que me preguntas eso a mí, y siento que fue absolutamente exitosa, por lo que acabo de decir, o sea, para mí el éxito es pasarlo bien, estar en el presente, disfrutar, mostrar mi trabajo, y en ese sentido todo eso lo hice, lo logré. Estar acá para mí es el éxito también, algo que me llegó, un regalo, algo que no busqué. Entonces yo estoy al otro lado, estoy feliz, estoy fascinada, cualquier otro tipo de comentario vendrá de ustedes, de la gente que lo vio, ya tendré ese feedback, me vengo bajando, y obviamente interesante saber qué es lo que también les parece a ustedes y todo. Pero yo, de lo íntimo, me siento exitosa, absolutamente. Vamos con las últimas dos preguntas, por favor. Ahí adelante. Hola, Jenny. Hola. Felicidades. Gracias. Felicidades. ¿Qué opinas de la gente que la gente pidiera otra gaviota para ti? Teniendo en cuenta que te arruinaron el remate, un episodio fortuito. ¿Me deberían haber compensado de ser tú con la otra? No, 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 pero igual podría haber, fue muy rápido todo. Entonces, ¿qué impresiones te dejó eso a ti? No, yo creo que para mí fue perfecto tal y como es. O sea, pensar cómo podría haber sido, qué pasó, no. Creo que fue como tenía que ser, que después en otras situaciones Pasarán otras cosas Pero aquí yo estoy conforme No reclamo nada Lo que pasó en el público asombroso Nunca pensé que algo así iba a pasar Que me iba a pasar a mí Yo había pensado, ¿te imaginás? Y pasó Lo único que espero es que la persona que se desmayó esté bien La voy a invitar a tomar once Nos vamos a tomar una foto, como una dupla perfecta Nada, cosas insólitas Estamos vivos, este es un programa en vivo Estamos reaccionando Pude comentar un poco y reír un poco De lo que estaba pasando, que bueno que tuve Esa soltura Y nada, me parece perfecto tal y como es Última pregunta, por favor ¿Qué tal Jenny? José Luis Nicolás Hola Duce de radio Pasaste primero de la maternidad Después hablaste de la cosificación de las relaciones de pareja Y hablaste de temas cotidianos femeninos Pero entre medio también se dio un duelo entre hombres y mujeres Hombres que pifiaron Y después mujeres que le respondieron con aplausos ¿Eso fue un riesgo calculado? ¿Estaba dentro de la planificación esa especie como de conflicto o de lío que se produce ahí dentro de tu show en el público? No lo había planificado para nada Y tampoco me imaginé que algo así podía pasar Pero cuando pasó fue hermoso Porque en el fondo estamos vivos Estamos reaccionando Estamos en un momento en que socialmente están habiendo cambios Estamos despertando Estamos reclamando No queremos que las cosas sigan igual Por eso yo decía, cambiemos la hueá Porque claro, hay tonteras que no nos gustan Bueno, cambiemoslas Entonces, está bien que el hombre se haya sentido incómodo No era mi intención de ninguna manera Que se sintiera incómodo Pero que bien que se manifestó Y que bueno que las mujeres también se manifestaron Entonces, es simplemente una muestra de que estamos acá Estamos vivos De que están pasando cosas Y de que estamos opinando Y esas dos expresiones fueron opiniones Así que me parece bien Y yo disfruté ese momento Jenny, a nombre del festival A nombre del canal Te queremos agradecer que hayas venido a darnos esta conferencia Ahí con tu premio Con tu gaviota de plata Que te la llevas, por supuesto, en el corazón Agradecer a los medios de comunicación Que en este momento se encuentran acá Y ahora es tiempo de ir a descansar Y también es tiempo de ir a celebrar Como corresponde Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Jenny Van a hacer una fotografía final Exactamente ahí con todos los medios de comunicación Junto a la gaviota Gaviota de plata Que gana Jenny Cavallo En esta maravillosa jornada acá del festival Mientras se está desarrollando justamente La competencia internacional a esta hora En el escenario de la Quinta Vergara Luego ya viene gente de zona Pero aquí estamos con Jenny Cavallo Así que muchas gracias Jenny Ahí la fotografía final Y después de ir a salir IND a la g飯二 Trabajando las redes en el hospital cosa S Agodo Ya seg reignar